Mis comiqueros preciosos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. El día de hoy me encuentro con mis amigos, con Nathan y René, que son unos geeks que aman todo esto también. El día de hoy vamos a ver el trailer de Bohemian Rhapsody porque acaba de salir y estoy muy, muy, muy emocionada. De verdad, me encanta, me encanta, me encanta porque ya les he dicho, me fascina a Queen, amé demasiado a Freddie Mercury. Así que vamos a ver qué tal está. ¡Venga! ¡Vamos a ver! ¡Oh, venga, venga! ¡Vamos! ¡Wow! i enjoyed the show i also write a song lead singer just quit then you'll need someone here no one will play us on the radio we need to get experimental do it again one more how many more galileos do you want roger there's only room in this band mark these words no one will play queen fortune favors the bold pretty concerning your private life what more do you need to know i make music i want to give the audience a song that they can perform you need to slow down i just need a bit of time you're a legend afraid we're all intians no 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 wow y aparte que te muestren como están hechas estas canciones el efecto este de los tubos wow yo creo que va a ser una película demasiado demasiado buena demasiado buena si creo que hacía falta desde hace muchísimo tiempo que hicieran una biografía o una película de freddie mercury sobre todo de queen como forma esta banda que fue tan famosa digo lamentablemente ya no pudimos verlo en vivo pero si creo que va a ser una película que sí sí excelente wow pues bueno chicos eso es todo por hoy él es nathan él es rené son mis amigos dicks y nosotros los despedimos yo les dejo hasta la próxima no 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 no